Varios accidentes de tránsito marcaron el inicio del fin de semana en Cali. El primero tuvo lugar en la madrugada del viernes cuando dos vehículos chocaron aparatosamente en la vía Cañas Gordas, en instantes en que uno de ellos se disponía a realizar un retorno a la altura de la carrera 115. Donde según versiones hay un vehículo tipo campero que viene bajando por la Cañas Gordas en sentido sur hacia el norte y hay un Audi que hace un cruce según versiones, en semáforo en verde, según versiones, entonces está por esclarecer. Lo impresionante de este caso fue la distancia a la que el vehículo de gama alta fue arrojado tras el potente impacto. Más o menos son como 60 metros el recorrido que hace el Audi después de perder el control. Por el impacto, creo yo, pierde el control del vehículo y viene, asalta la calzada y viene a parar a esta parte. Cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor y una mujer de 28 años quien revestía mayor complejidad en sus heridas. Un segundo caso se presentó en la autopista suroriental con calle 66, cuando por más de dos horas, durante la madrugada del sábado, permaneció cerrada esta importante vía debido a la colisión entre un taxi y un vehículo particular, cuando según algunas versiones, uno de ellos se pasó la luz roja del semáforo. Iba por el carril central norte a sur por la autopista, crucé el semáforo en verde y el taxista que venía de la parte izquierda se cruzó totalmente, me hizo un cruce de la autopista y por más que frenara no logré evitar el choque. La prueba de alcoholimetría realizada al conductor del vehículo particular arrojó un resultado negativo. Sin embargo, y pese a la reducción de casos en donde son sorprendidos, borrachos al volante, las autoridades piden a los conductores que tomen conciencia de los riesgos que esta macabra práctica lleva consigo. Realmente se ha disminuido ostensiblemente la conducción en bajo efectos del estado de licoramiento, no obstante aún se encuentran conductores que persisten en cometer dicha infracción o que no han acatado la norma como tal y pues lógicamente son los que se ven inmersos en problemas de índole no solamente económico sino hasta penal. Gracias por ver el video.